Lo que hicimos hoy fue mostrarle al país y especialmente a representantes de campañas al Congreso, campañas a la presidencia, empresarios, consejos de juventud, en fin, a la sociedad en general, los 10 asuntos que nos dan espera por la situación tan crítica que está viviendo la niñez y que la tengan en cuenta tanto los votantes como los candidatos en su agenda. También mostrarles cuál es la situación, qué es crítica para las niñas, niños y adolescentes en nuestro territorio, pero además también presentar cuáles son las propuestas que nosotros consideramos son necesarias para que esta realidad pueda cambiar efectivamente. No estamos pidiendo lo imposible, digamos, los derechos de la niñez por los que estamos abogando en términos de educación y salud y ambientes protectores es lo mínimo que cualquier niño debe tener. Requerimos urgentemente un país en el que valga la alegría vivir. Ese es el país que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que trascender a que ellos y ellas como sujetos reales de derechos de este país incidan en la planificación del país. Gracias a la oportunidad que nos dieron hoy, desde este evento me gustaría que se cumplieran y beneficiarnos bastante nosotros los jóvenes y que nos escucharan y que todo esto no se quede plasmado, sino que se cumpla. La niñez es el futuro del país y el Politécnico Brancolombiano tiene claras apuestas frente a esta población. Por eso para nosotros participar en este evento hoy, que nos llena de alegría porque estamos teniendo un tema que es muy importante para el país y sobre todo en agenda preelectoral, acompañarlo es fundamental. Un mensaje que me gustaría dar para toda la comunidad y para la ciudad de Bogotá sería que nos tuvieran más en cuenta los niños como participantes. Por ejemplo, en mi resguardo no se ve mucha la participación porque muchos de mis amigos y compañeros no saben lo que es la expresión y es un tema que me gustaría que todos los niños y niñas ya aprendieran. Todas las disciplinas contribuyen a una mejor vida para los niños y las niñas. Todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de que ellos vivan mejor. ¡Compromiso con la niñez ya!